Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta Bocas Mía. Hola Virginia, un placer. ¿Qué me cuentan? Esto de que el discurso de la primera futura dama eventualmente si ganara otra cosa. O sea, la mujer de Trump dijera el mismo discurso que la mujer de Obama. Todo dentro de lo patológico que es en este proceso, o sea que no... Pero a ver, los que se encargan de los discursos. Pequeños... Acá, esto no fue casualidad, ¿o sí? ¿Y si hubiera sido propósito? Bueno, lo que está insinuando Alejandro. No, 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 si hubiera sido propósito y no necesariamente tienen que rodar cabezas. Ah, vos sí que formen parte de una... No, no, pregunto, pregunto, pregunto. Bueno, perdón, yo había interpretado eso, Alejandro, había interpretado lo que estaba diciendo Graciano. Ah, no, no, yo sí hubiera una duda ahí. Esto no fue casualidad porque... ¿Esta novio copiar algo? ¿Cómo nadie se va a dar cuenta? O sea, si la idea... Yo me imagino... A ver, discurso de posible primera dama. Busquemos acá. Acá, dale, dale este. Pero no de cualquier primera dama. No de cualquier primera dama. Copiar a la mujer de Obama, el primer presidente negro, y el discurso lo hace una emigrante. Es decir... No, y además, ¿viste los nervios que tenía esa mujer al margen del marido? ¿Viste los nervios de su presentación en público? Y capaz que hasta sospechaba que la estaba macaneando a la medida que iba hablando. ¿Viste? No sé. Uno se inventa ideas. Ahora pregunto, ¿mucha gente está escuchando lo que decía o la estaba mirando a ella? Ahí salió. Ahí salió el otro. Ahí salió el otro. Es muy bonita. Es muy bonita. Igual vos con Trump tenés algunas diferencias. ¿Qué tiene de Manuel? No me gustan esos comentarios. No, es bonísima, por supuesto que es bonísima. ¿La belleza femenina no se puede admirar? ¿No se puede admirar la belleza femenina? Pero una cosa no quita la otra. Acá estamos analizándola desde otro punto de vista. Bueno, pero el que la estaba mirando capaz que no estaba escuchando, no estaba tan atento, buscando a ver si era lo mismo que había dicho Pablo. No, que lástima que no pensara que tiene algo interesante para decir. Igual siendo la pareja de Trump, no me parece que puede tener algo interesante para decir. Pero bueno, una lástima que no esperes nada interesante para un ser. Que para decir no, pero para ser probablemente sí. Que tengo bueno o mal gusto para elegir pareja es un tema aparte. Ahora, que es una mujer muy linda para verla en televisión, no sé si es para escucharla, pero para verla por lo menos. Pero es parte del machismo, ¿no? Cuando las mujeres hablamos, y no porque yo sea particularmente linda, pero es como muchas veces lo sentimos no escuchadas también, ¿no? La sangre. Perdón, permítanme. Bueno, yo quiero decir. Dejen abierta una endijita al menos. Capaz que flor de viva la mujer de Trump, ¿eh? Capaz que qué. Que flor de viva, ¿viste? Y lo copió propósito. Y fue y vino 40 veces, mientras ustedes acá la están criticando. Cuidado, no sé. Yo no la estoy criticando. Puede ser mejor copiar que las cosas genuinas que dice Trump. O sea, que mejor que copie. Tenemos que hablar algún día de los estereotipos de belleza femenina, porque hemos perdido con el tema ese de lo políticamente correcto. Porque es que es fea la mujer de Trump. ¿Por qué no destacar la belleza en una mujer como puede destacarse la belleza en un hombre? Está bravo eso, ¿no? El tema es cuando eso se prioriza. O sea, ¿por qué la mujer tiene que llegar a los estándares de cierta belleza para que, ¿no? Pero qué lindo es la belleza. La mujer tiene que ser bella, tiene que cuidarse, tiene que ser madre, porque, ojo, si no sos madre no te completaste la vida. Ahí todos nos están... Cuando decís que no querés ser madre, es como, ¿y qué problema tenés? ¿Cuál es tu patología? No, pero eso dicen que una gente... Bien, bueno, hablando de mujeres bellas e inteligentes, y después, ustedes dirán si aprueban o no, su manera de ver o de pensar. Habló de la senadora Verónica Alonso que la desvalijaron. Y qué incómoda la situación, el comentario con el Ministro del Interior. Vamos a ver si mañana tomamos este tema. Ahora, lo que sí me gustaría decir directamente al tema de hoy, porque tenemos en línea, bueno, nos conmovió a todos la noticia, por supuesto, esta beba que fue encontrada en un contenedor. Y tenemos en este momento... Tenemos a Fabián en línea telefónica, ¿verdad? En contacto telefónico, director. Fabián es el muchacho que encontró a esta beba. Fabián ya ha salido en algún medio de comunicación, más o menos haciendo el raconto. Se lo veía sumamente emocionado y como para no. Además, es padre. Dos años tiene tu chiquito. Fabián, ¿puede ser? Sí. Bueno, ya pasaron algunas horas. Ya, digamos, viste que en el primer impacto las cosas siempre te movilizan de alguna manera. Pero ahora, con un poquito más de tiempo del hecho, ¿cómo lo sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. ¿Cómo te sentís después de...? Porque al fin y al cabo son esas cosas increíbles que tú estuvieras allí, que abrieras el contenedor, que vieras, que además te dedicaras a sacarla y a ocuparte. ¿Cómo te sentís hoy? Yo me siento bien. Digo, a ver, lo que me importaba era que la Eva se salga y es. ¿Alguna vez habías visto algo parecido en tu vida, Fabián? ¿Alguna vez viste una situación así de impactante? No, no. Nunca vi nada de eso parecido. La primera vez que me pasó eso. ¿Al principio qué pensaste que era al principio cuando abriste el contenedor? Yo abrí el contenedor y había una bolsa cerrada ahí. Yo cuando veo una bolsa cerrada, la abro y veo así... ¿Puedo encontrar algo que me sirva? Claro. Y la toqué la bolsa y pensé que era ropa. ¿Y abriste? Abrí la bolsa ahí. ¿Y qué viste primero? Vi una toalla ahí toda sucia de sangre. ¿Y ahí qué pensaste? Pensé que podía ser algún animal ahí, que la verdad pisaba un alto y alguien lo envolvió y lo tiró. ¿Ibas a dejar de lado? ¿Ibas a buscar otras cosas, imagino? Sí, sí, iba a cerrar la tapa de vuelta y cuando vi ese se empezó a mover la toalla. ¿Y ahí qué pensaste? Porque cuando vi que se movía la toalla, quería ver qué es lo que había dentro de la toalla en vuelta. Imagino que seguirías pensando en la posibilidad de algún animal, jamás se te cruzaría por la cabeza que iba a ser una bebé, ¿no? Sí, nunca se nos ocurrió pensar que era una bebé. ¿Y ahí cuando la viste, qué te pasó? Sí, no sé, me entró un escalofrío en todo el cuerpo ahí y que... No supe lo que hacer. ¿Y qué hiciste, de hecho? La vi y miré para todos lados, si pasaba alguien, para llamar al 911. Justo había una señora ahí que estaba en un edificio, la portera y la llamé a ella y llamó al 911 ahí. Bien, de hecho, vos sabés que estamos en un móvil en el programa justamente con esta señora a la que tú haces referencia, que es la portera del edificio que nos puede seguir haciendo el resto del relato. Fabián, muchísimas gracias por ese gesto. Yo sé que cualquier ser humano se podría llegar a quedar impactado frente a un descubrimiento como ese. Pero bueno, de verdad, habla de compromiso de tu parte, haber buscado justamente esa ayuda, esta señora, que se pudiera llamar al 911. Muchísimas gracias por eso. ¿Quién te dice la vida, viste, da tantas vueltas? Algún día esa niña capaz que se entera de quién sos. Bueno, gracias, chao. Beso grande, Fabián. Bien, me advirtieron en producción, mirá que te habla poco, Fabián. Bueno, Tanita, pero dijo mucho, es cierto. Mucho con el silencio, dijo mucho. Tania está justamente en el lugar donde la encontraron y me imagino que en busca de esta señora, de esta portera, la que hacía referencia al propio Fabián, ¿no? Sí, Victoria, exactamente. Estamos en Buxareo, en el lugar, de fondo tenemos el contenedor en el cual Fabián estaba relatando hace instantes que encontró a la bebé. La portera del edificio, que fue quien llamó a la policía, en este momento está con tareas que atañan a su trabajo, entonces no puede conversar con nosotros. Pero bueno, me dijo que... Le habrá chumeado todo. Una situación muy... Claro, sí, sí, sí. Bueno, nos dijo, la primera vez que pasa, algo así, que nunca se esperaron vivir una situación de esta magnitud, que bueno, que Fabián atinó, es enseguidita, está el contenedor del edificio que está también al costado nuestro. ¿Es ella que la toma en brazos, Tania? Es el esposo. Ella lo que hace fue, claro, él va corriendo y estaban juntos ese sábado, la noche, esto fue el sábado, a las 18 horas, muy frío estaba, realmente recordarán que en este fin de semana fue muy frío, muy intenso. Y entonces Fabián, desesperado, es al primer edificio, como hay portero que se ve, ingresó y les pidió ayuda, que había encontrado una bebé, en qué condiciones estaban. Entonces lo que hacen es, la señora de 1911, tanto el portero, agarra una frazada, mientras que llegaba la policía la envolvieron con esa frazada. La policía acudió muy rápido aquí al lugar, se estuvieron realizando pericias de policía técnica, se están analizando algunas imágenes de cámaras de seguridad para intentar aclarar el hecho, ver si quién la dejó, en qué circunstancias, a qué hora también, porque... Ay, perdón, Tanita, ¿hay cámaras justo en esa...? O sea, ¿hay visibilidad del contenedor en las cámaras? Sí, hay algunas cámaras de edificios que tienen, exactamente que tienen, y entonces ya se están periciando para tratar de ubicar alguna imagen que pueda dar con la o las personas que dejaron abandonada a Julieta. Bueno, como te decía, policía técnica estaba realizando todas esas pericias, también estaban intentando ubicar huellas, el tema que, claro, el contenedor, que tanta gente lo abre y lo cierra constantemente, eso como que no es una tarea que pueda arrojar un resultado muy fehaciente, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, de ahí, enseguida la trasladaron al hospital de clínicas, a Julieta, y los enfermeros que la estuvieron atendiendo en esos días fueron quienes decidieron ponerle de nombre Julieta, porque, claro, la bebé obviamente no tenía nombre, entonces decidieron los enfermeros del hospital de clínicas llamarla así. Aparentemente hicieron los primeros estudios, ella estaba con un cuadro de hipotermia muy grande que la lograron estabilizar enseguida, y tenía más o menos 38 semanas de gestación, eran los primeros datos que estaban en prensa, y bueno, por suerte ahora, si bien estaba en incubadora, por lo menos hasta ayer, que eran los datos que se están manejando, está en condiciones bastante óptimas para lo que le tocó vivir, porque estaba, recordemos que estaba con el cordón un minical también, entonces era como una situación bastante compleja. Fabián la fue a ver, en realidad no estaba escuchando mucho el relato, no sé si... Sí, la fue a ver con su mamá, esas imágenes las veíamos en el informativo. La fue a ver con su mamá, ahí está, la fue a ver con la mamá, y estaba muy emocionado, y en realidad lo que decía es que a él le gusta, no quiere que vaya al INAHU, no le gustaría que en realidad, dice, me gustaría adoptarla, pero no puedo porque tiene varios hijos, y bueno, en realidad el sistema obviamente no... no se puede, no es que venga cualquier y adopte a una criatura, entonces tiene todo como un sistema, entonces eso lógicamente no lo iba a poder hacer. Y bueno, y hablando un poco de INAHU, está bueno también repasar algunas cifras, es que hay 344 familias esperando por poder tener, por poder adoptar, o sea que hay en una lista. Se descendió en 2015 el número de niños que fueron adoptados, fueron 80 los que fueron adoptados, y en este momento hay 100 niños que están esperando por una familia. El tema es que si bien se han acelerado un poco los plazos, en realidad es como que el sistema todavía es lento para los que las familias pretenden que es tener un hijo. Entonces quería comentarles ese dato porque lo había leído en uno de los artículos de prensa y me parece que está bueno para poderlo debatir. Sí, perfecto porque... No sé si tenés alguna otra pregunta, no hay ningún vecino acá para poderles consultar algo, si vieron algo, quería ver, mirar... Me hubiera encantado poder hablar con el marido, están mirando la tele y la vecina dice Alejandro, me hubiera encantado poder hablar con quien la tuvo en brazos, ese primer contacto así calentito con un ser humano después de esa experiencia que... Claro, acá uno dice, por suerte ella no lo va a recordar y después están los especialistas en estos temas que te dicen que todo lo recordás y que todo lo interiorizás y lo incorporás de alguna manera. En fin, Tania, muchas gracias por todo. Nosotros vamos a estar en contacto más adelante con el Hospital de Clínicas para ver el estado de Julieta en estos momentos, ¿sí? Muchas gracias, Tania. Muy bien. No, gracias a ti, Victoria. Bien, ya nos introducían en el tema de la adopción. Hoy escuchábamos, Tania Melgar, hoy escuchábamos incluso a Marisa Littner, que es la presidenta del INAHU, dar algunos datos, estos entre otros, de que hay 3.000 niños más o menos que están viviendo dentro de dependencias del INAHU en un sistema casi que residencial y que el modelo y el trabajo es que no sea más esa la situación y que pasen a familias de acogida. Son temas distintos, las familias de acogida con la adopción. Lo único que tienen en común, de alguna manera, son niños pidiendo a gritos un seno familiar. Vamos a estar conversando sobre este tema y yo le voy a pedir al director que nos presente el tape del programa de hoy. Por favor. Son 344 las parejas en procesos de evaluación que ya pasaron el taller de prevaloración. En la segunda etapa, las que están en evaluación con psicólogo y trabajador social son 27. En el registro único de adopción ingresan quienes ya pasaron por una charla informativa, cuatro talleres grupales mensuales y una valoración de psicólogo y asistente social. En este registro hay alrededor de 50. El año pasado, 80 niños fueron adoptados. De estos, 54 eran bebés que tenían menos de dos años. 21 tenían entre 3 y 7 y solo 5 más de 7 años. En los primeros cinco meses del año, 21 niños fueron adoptados. Son 160 los niños y niñas que están en condiciones de ser adoptados. De ellos, alrededor de 100 tienen las particularidades de ser mayores de 10 años, tener problemas de salud, discapacidad o pertenecer a un grupo de hermanos que es recomendable no separar. Vieron, ahí aparecían algunos números que de alguna manera también explican o rompen con los mitos de hay tanto niño que hay para adoptar. Bueno, a ver, ¿por qué sí habiendo niños para adoptar? Porque no todos los que están en condiciones de ser adoptados son los bebitos perfectitos. Acá estamos hablando de niños crecidos, incluso mayores de 7 años a veces. Hermanos. Hermanos, que la idea es no separarlos. O sino directamente niños que tienen algún problema de salud o psicológico o que vos si estás en lista de espera viste que uno siempre se anota para el hijo perfecto así como te anotás o lo soñás. Entonces, esos son los agridulces digamos del tema también de la adopción. Porque a ver, convengamos, yo no sé si de esos 50 parejas que hay ya ingresadas en el Registro Único de Adopción ¿será que esas 50 van a abrazar a cualquier bebé, a cualquier niño con cualquier característica? ¿O también se plantean requisitos, intereses en particular? Son muchas cosas las que concluyen. Lo seguro es que quienes van quedando y los niños más grandes. Esos que después se te esconden atrás del pantalón cuando tú vas a visitar a cualquiera de los centros de Sinau y te lo pide. Verbaliza. ¿No querés ser mi mamá? Los otros son los bebitos más fáciles de... Bueno, la justicia está trabajando con el INAHU en este momento para poder dar en adopción a Julieta. No conocemos exactamente los mescanismos si se van a abreviar o no en un caso como este. Desde el INAHU es muy difícil poder comunicarse. Ellos sobre el tema de adopción viste que les gusta hablar muy poco. ¿Debería ir directo a una familia o debería seguir todo el procedimiento de tantos otros bebés que hay en este momento? Bueno, lo que pasa es que hay un principio que en estos casos no siempre recordamos y tiene que ver con que cuando se procura adoptar que es una necesidad que tienen muchos padres a veces el paradigma se invierte y no se trata de que padres encuentren un niño potenciales padres sino que un niño encuentre una familia apropiada. ¿Verdad? Acá el centro tiene que estar en el niño y ese es un asunto que desde nuestra perspectiva que en general es la que uno abraza más la pierde. Yo vivo... Absolutamente real. ¿Eh? Es absolutamente real. Claro, porque en general uno no habla con los niños habla con los padres los que de pronto tienen dificultades para tener y dice ah, tenés que conseguir un niño para... Muchachos, tienen que conseguir un niño para ustedes y no. No, es exactamente al revés. Un niño, el Estado tiene que conseguir unos padres para ese niño. ¿Verdad? Que es el paradigma que invierte las cosas y que a veces desde la ignorancia desde afuera a nosotros nos cuesta entender los tiempos, los plazos, los lapsos. Las garantías es un sistema que tengo entendido fue más lento, ahora ya no lo es tanto pero aún así lo es y se apoya en un asunto que es muy importante que es el garantista ¿Verdad? De dar las garantías las máximas posibles, nunca son totales. A los efectos de que sea buena noticia para el niño. Pero de todas maneras por más que se hayan acortado los plazos si miramos los números fríamente 340 parejas en lista de espera se ve que yo no sé donde está el embotellamiento es en todas las pruebas a las que son sometidas estas parejas de lo contrario no habría solamente 50 en el registro único de adopción es decir ¿qué pasa con ese procedimiento? Por más garantista que pretenda ser ¿los niños van creciendo? ¿o no? ¿no hay un mercado negro para eso también? ¿no hemos escuchado todos casos de padres que están buscando adoptar y que a veces no recorren estos caminos previstos por la ley? Ahora menos Bueno, pero digo hemos escuchado todos y seguramente porque quizás esto se ha digamos hecho más rápido Ahora la pregunta que tú hacías Victoria es muy interesante en el sentido de que este caso en particular amerita apartar creo que entendí tu pregunta amerita apartarlo del régimen general y da la impresión de que no ¿por qué? ¿a quién se le asigna? ¿por qué se le van a dar a las enfermeras al que lo encontró? Es decir ¿por qué este caso en particular tendría que tener un tratamiento especial? Es una pregunta interesante y yo creo que no que no debería tenerlo tendría que hacer los trámites muy rápidos y seguramente en las 50 paredes que están en este dato ya que no hay ningún dato que lo indique es una pregunta que estoy haciendo desde hace No, no, no es válida la pregunta porque todos la estamos haciendo también ahora O sea, claramente en los últimos años se ha abreviado el proceso está claro que hay que disminuir la burocracia en estos procesos que se ha dado un salto yo creo que también otro de los elementos importantes para la accesibilidad de una familia para los niños y niñas es y para el garantizar que todos puedan tener hijos aunque no tengan las posibilidades biológicas de hacerlo es por ejemplo también la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan acceder a adoptar niños creo que en ese proceso se viene y es un proceso súper interesante y algo que en estos gobiernos ha sido creo yo un gran avance es el concepto que se llamó en algún momento familia amiga ahora familia acogida ahora se llama familia acogida que tiene que ver también con esto de decir bueno en vez de institucionalizar a un niño con la violencia simbólica que eso tiene no porque vivan violencia porque realmente hay hogares donde los cuidadores y los exeducadores el cariño que manifiestan es increíble pero el que pueda tener una familia donde el trato sea individualizado donde se lo cuida donde se mantenga y ahí también hay que decir una cosa eso no es el mejor escenario ¿no Virginia? porque han habido complicaciones justamente o porque además no hay tiempo determinado es indeterminado depende de muchos factores cuánto tiempo va a permanecer ese niño y a veces pasa muchos años a veces pasa mucho tiempo de pronto ah se dan adopción y hay un desprendimiento terrible porque ahí si es consciente porque el niño ya no es un bebé porque es un montón de cosas no sé cuán sencillo es y también una cosa importante de eso es que muchas veces la familia de acogimiento es una familia es un familiar algún familiar o no tan cercano pero que se asume esa responsabilidad y el apoyo económico que se le da porque no siempre es fácil recibir a un niño en el hogar entonces creo que ese es un proceso interesante que se está dando que es el buscar alternativas para la mejor condición de los niños y niñas en Uruguay que una cosa que a mí me preocupa mucho es la violencia que viven los niños y niñas en el Uruguay a todo nivel entonces ¿cómo cuidamos a nuestros niños y niñas? es una de las preguntas que todos como sociedad tenemos que hacernos ¿no? yo quisiera agregar algo tenemos que hacer una pequeña pausa me permiten cuando regresemos te doy la palabra y vamos para tribuna ya venimos ¿sí?